A mí Cocos me recuerda un poco a Benidorm o Miami, pero a mí de las zonas que más me gustan son Surfers y Barley Hedge. Surfers puede ser un poquito más ajetreado, pero es esa cosita que te da de la gente, ves los edificios enormes y parece que este es Miami, pero luego vas 100 metros adentro y tienes canales, casas de ensueño, te sientes como en una película. Y Barley Hedge es un poquito más así como más en la Australia real, entonces me encanta. Ahora mismo estoy estudiando un curso de Marketing y Comunicación, un BED, y anteriormente en el anterior visado he estado seis meses de inglés. Estoy trabajando también aparte de con YouTube como camarero y al principio he estado trabajando de limpiador en hoteles. Yo como colaborador me encargo de recibirte y cuando tú llegas aquí que tengas una persona de apoyo, que te explique los tips, que te ayude con el banco, que te ayude con el transporte, a pedir el TFN para que puedas trabajar y que te diga todos los pasos que tienes que seguir para que tu llegada sea muchísimo más cómoda. Soy el manager de la YouTube House, una casa para estudiantes recién llegados, la cual funciona de manera que ellos llegan, están dos semanas y en ese término de tiempo pueden buscar un alojamiento. Otra de las funciones del colaborador es la de organizar eventos. Nosotros vamos más o menos a un evento por semana y hacemos quedadas para hacer yoga, hacemos eventos donde compartimos risas y cervezas, paellas, barbacoas, torneos, concursos de tortilla. Siempre va variando y dependiendo del mes. La principal finalidad de los eventos es conocer gente y tú cuando llegas aquí estás solo, me tienes a mí, pero al final donde vas a conocer gente es socializando y es una de las maneras más fáciles de socializar. También es verdad que viniendo a los eventos es muy fácil conseguir un trabajo de boca a boca o saber de alojamiento que están esperando o se tienen que ir de vacaciones y quieren alquilar la habitación o dejan la habitación, entonces es mucho más fácil. Sobre todo que se cojan dos semanas al principio y luego cuando lleguen reserven dos semanas más con reembolso, porque si en caso de no haber conseguido casa tienes que ampliar, ya tienes seguro que vas a estar un mes con casa y si te vas antes puedes recuperar el dinero. Además reservar desde Australia es mucho más fácil que reservar desde España por internet. Una vez llegues aquí a Australia, las mejores aplicaciones son Flatmates o también el Marketplace de Facebook. Ellos tienen que esperar el TFN a que llegue para poder trabajar. Sí es verdad que puedes trabajar un tiempo antes, pero hasta que no tengas el TFN, por regla general, no te van a pagar. Yo siempre recomiendo que la primera semana se tomen vacaciones y después empiecen a buscar. ¿Cómo? Hay varias maneras, por internet, a través de SIC o INDIT, el boca a boca que es lo que más funciona, por eso los eventos funcionan muy bien, ya que llegas y puedes conocer gente que se deja un trabajo y tú lo puedes coger, o también echar currículums en mano, porque en muchos sitios ya directamente te dicen quédate, haz un trial que es una prueba de dos horitas y a lo mejor te dicen, venga, pues contratado, ven mañana. Yo siempre les aconsejo que se traigan dinero ya cambiado en efectivo. Sí vas a perder un poquito al cambio al hacerlo desde España, pero luego cuando llegues aquí te vas a evitar. Problemas con la tarjeta de crédito, problemas con el banco, problemas con todo. Y siempre vas a tener dinero y no vas a tener que depender de oye, déjame algo, oye, no sé qué, no puedo comprar la tarjeta porque no me funciona. Y luego también que se traigan toda la documentación impresa y en el móvil y cargador extra, por si acaso se perdiera el físico y no tuvieras batería para cuando tienes que enseñar la visa. Y yo os animo a todos a venir porque sinceramente es un sitio para vivir, vivir bien. Hay muchísimo trabajo, es muy fácil encontrar trabajo, así como vivienda está un poquito más jodida la cosa, pero a verla la hay, solo que hay que venir con mentalidad positiva y abrir un poquito las fronteras.